¡Oh, yeah! ¿Qué te parece él? Guapo, guapísimo Está fuera de mi alcance ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser una mujer liberal o quieres seguir siendo Teresita la Santita? No, 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 ya no quiero ser más Teresita la Santita ¿Quieres ir a otra parte? Ignacio, eres nuevo Porque en serio ando tan caliente, pero enferme caliente No me voy a sacársela por leer el... ¡Ah, vuelvo loca! Le doy el culo, parado ¡Ah, huevo, no me vuelvo loca! Nosotros lo hacemos bien seguido, pero rapidito ¿Ejaculador precoz? ¡No lo digan tan fuerte que se va a enterar! Las minas se cuentan todo Todo Aplican las cosas que se dicen Nosotros deberíamos hacer lo mismo Ayer me sorprendiste A mí me gusta que las mujeres pidan lo que quieren Como tú ¡Señor piloto! ¿Qué hace en mi habitación? ¿Me va a amarrar? ¿Por qué soy mala? ¡Merezco castigo, señor piloto! ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? ¡Maita! ¡Enderésate! El libro dice que ahora tenemos que tener sexo Mira, estoy durando mucho más Sí, concéntrate En los jugadores de la selección Sí, sí, sí Arturo Vidal ¿Jances? ¡Venme, ven! Ajá Por primera vez en mi vida quiero ser libre y disfrutar mi soltería ¡Salud! 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 Por la Tere, porque es una mujer nueva, libre, sexual ¡Oh! Perdón ¡Ay! ¿Quiere que le haga cosas ricas? Está claro Entonces ahora tú vas Le agarras de la mano Le dices Vamos a la fotocopiadora Así como si nada Parte por agarrarle la mano Así bien fuerte ¡Bien fuerte! Pero así bien No con la violencia que se están imaginando ustedes en este momento Sutil Le amarra sutil Esta noche papi yo te voy a tomar No me nega Chuna 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 Chuna